hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos llegado a la liga pokémon y si ya llegó la hora estamos justamente bueno los pokémon donde mis pokémon están al nivel mínimo de los pokémon del de los miembros del alto mando mientras que el resto está como a la mitad como un promedio y ninguno aprendido nada nuevo y a daniela le equipe con bayasafre por si las moscas ya verán porque la equipe con bayasafre a garbis etena garbis etena tiene la gema psíquica y no aprendió nada nuevo ana no aprendió nada nuevo y tienen la gema voladora por el golpe aéreo supercell tiene imán y ha aprendido a volteo cruel y no es por la mt sino por nivel ya que se me olvidó se me olvidó enseñarle usar la mt de volteo cruel pero utilice la mt de volteo cambio para cambiarla por la persecución total igual ni uso en cuanto a karen tiene la gema fantasma para potenciar la bola sombra durante un solo uso y no tampoco aprendió aprendió nada nuevo ganando bueno pues olvidó hice que olvidara fuerza pero se me olvidó enseñar una mt que ahí voy estoy haciendo los últimos preparativos para la liga pokemon y no tenemos la gente ni la gema lucha ni la gema fuego así que esto da igual igual tiene carbón me imagino y sin más que decir vamos a comenzar y si ya nos va a decir el dialecto de la liga toda la pesca eso ya lo vi en el anterior capítulo y esta vez sí voy a entrar bien prosigue tu camino y listo y vámonos y aquí hay una especie de estatua hay una inscripción en la estatua en la liga pokemon hay cuatro entrenadores de excepcional valor al suroeste alguien que conoce la verdadera naturaleza de los pokemon de tipo fantasma al sureste una persona diestra con el uso de los pokemon de tipo lucha al noroeste un experto entrenador con pokemon de tipo siniestro al noreste alguien que conoce por completo los secretos de los pokemon de tipo psíquico sólo el poseedor de un valor y un conocimiento sin igual será capaz de abrirse paso hasta el lugar donde se haya el entrenador más poderoso de todos el campeón pokemon y vamos primero por esta sala y ahí verán la razón por la que cual le equipe a daniela la valla zafre y aquí parece como una mansión embrujada este esta sala está ambientada en una mansión embrujada en lugar de subir las escaleras me lleva a los un par de fuegos pato haciendo referencia al tipo fantasma y aquí es como una especie eso es como una especie de mansión embrujada haciendo referencia a los tipos fantasmas y aquí nos encontramos con la primera con él la primera del alto mando la mirada de ese hombre la mirada de ese hombre ardía con con el fuego fraguado en la batalla habiendo rechazado en su búsqueda de la justicia de la justicia todo aquello que le era ajeno esto es lo que acabo de leer en un fragmento de mi novela está inspirada en alguien que vino a retarme antes que tú pero no sé por qué me he quedado algo melancólica perdón menuda cabeza que tengo ahora eres tú quien ha venido hasta aquí para retarme yo anís miembro del alto mando y experta en pokemon de tipo fantasma te haré frente y nos enfrentamos al primer miembro del alto mando que nadie más y nada menos que anís y si es una novelista de historias de terror pues lo creo y nos encontramos y para sacar a copa amigos y se me olvidó un detalle minúsculo bueno no se me olvidó nada se me olvidó que había cambiado a superter por daniela y no voy a usar fake out esta vez voy a usar tajo umbrío copa amigos con su defensa debe aguantarlo perfecto me da igual después todo él no paraliza bueno no me lo esperaba pero bueno no pasa nada solo nos baja la defensa especial pero eso ya no pasa nada no pasa mayores como en la buena novela es muy importante que un combate que un combate empiece bien y si vamos con tajo umbrío o de nuevo y acabamos con copa griegos de dos ojos umbríos empecemos con la con el siguiente pokemon y daniel aumenta el nivel 30 49 va a sacar a color mejor cambio porque así porque él utiliza movimientos de tipo lucha como lo que es el caratazo o la marchada o algo por el destino así que ana va a participar con trago lurk este pokemon es gigante es gigantesco y vamos con hoja aguda y listo vamos a ver si se lo si me lo cargo o no bueno se sacrifica lo que queda de su salud para caer bueno no pasa nada ana aumenta el nivel bueno al menos acabo de liberarlos al nivel del resto del pokemon ana va perdiendo sus peces por culpa de la maldición y apuesto que va a sacar sangre luz lo sabía y así que voy a colocar a karen mismamente si pueda que me arrepienta de esto después pero me da igual vamos a usar bola sombra potenciada con la gema fantasma bueno él hace primero bola sombra espero que no se lo carga a karen oh ups oh oh esto justamente en la primera batalla contra el alto mando y pierdo un pokemon bueno daniela es turno de vengar como siempre las cosas se pusieron bien feas se pusieron color de hormiga y vamos a usar tajumbrío y nos lo cargamos con un crítico si se lo recibe a karen y se la ha cargado daniela la ha vengado con su tajumbrío y un golpe crítico de paso va a sacar a jellicene así que voy a colocar a a gana no mejor que siga daniela está haciendo un excelente trabajo con su tajumbrío parece que vamos a escribir el último capítulo si vamos daniela tu puedes tajumbrío y acabamos con jellicene y ganamos y no no cayó en el cuerpo maldito menos mal que equipara daniela con una bayazafre wow ahora si me he quedado completamente en blanco domino más que un amplio vocabulario bueno bueno no lo alcance a leer y para la pesca pero bueno no pasa nada perdón creo que debemos disculparnos con nuestros equipos pokemon se lo hemos hecho pasar bastante mal espero que quieran puedan perdonarnos bueno no es nuestra culpa pero es lo que tienen los combates pokemon uno se dejan llevar y mira lo que pasa sobre todo cuando te enfrentas a alguien como yo del alta mando bueno hemos perdido un pokemon y vamonos a colocar a ana ya verán por qué y se la voy a equipar el objeto la gema me equiparía la gema siniestra pero voy a equipar la gema normal por el fake out vamos teniendo la gema siniestra podría haberla equipado pero prefiero equipársela una gema normal para así atacar con sorpresa y vamonos al al panel teletransportador y como ve ya se ha activado una especie de haz de luz para que indica que hemos ganado al miembro del alto mando ahora vamos con el siguiente y aquí parece como una mansión de vampiros una trífica mansión de vampiros hacer haciendo referencia a los tipos siniestro y llegamos y se prenden unas antorchas y aquí está este miembro del alto mando tiene un aspecto de tiene unas vestimentas haciendo referencia a un vampiro típica de un vampiro y comenzamos vaya vaya pero ¿qué pasa hoy? la verdad es que no me esperaba que vinieran tantos aspirantes bueno no pasa nada después de todo soy Asa del alto mando cumpliendo con mis obligaciones seré tu oponente nos enfrentaremos a Asa del alto mando vamos a ver si ganaremos sin ninguna baja como sin ninguna baja o perderemos un Pokémon Asa va a sacar a Scrafty bueno Karen ha durado bastante pero ha caído frente a un miembro del alto mando y listo nos enfrentamos a Scrafty y vamos a tirarle golpe aéreo potenciado de la gema voladora vamos a ver si no es suficiente para cargarnoslo pero no no es suficiente así y nos tira ataque arena podría usar tijera X pero nada prefiero usar jamás pensé que usarías aquí un movimiento es fascinante si voy a tirar golpe aéreo ahora es imprescindible ese golpe aéreo porque como no falla no me no se me ve afectado oh muy ya nociva uy uy gracias a dios que no cayó que no cayó y voy a colocar a Ganondor aprovechando que va a curar a Scrafty si Ana hizo su trabajo bueno a duras penas si gasto su golpe aéreo y voy a cruzar Karatazo si pude haberme aprovechado que fui a donde estaba a Ciudad Loza y aprovechado para enseñarle para hacer que recuerde Machada en lugar de Karatazo pero prefiero así porque después de todo Machada puede fallar lo de bajón de velocidad es lo de menos otra vez ese ataque a arena Scraft estuve a punto de perder a Ana como perdí a Karen pero no pasa nada Karatazo y acabamos con Scrafty y como Ganondor tiene la precisión tocada voy a cambiar Grup Kudai y si no ha sido el mejor momento no puede haber sido el mejor momento para cambiar porque después de todo puede atacar tanto por el tipo puede causarle mucho daño tanto por el tipo planta como por el tipo bicho y si nos van al ataque y si puede que nos cause mucho daño pero bueno voy a curar a Ana por si las moscas con una máxima poción es una tremenda más lástima lo de Karen y nos tira a triturar a ver si vamos vamos Ana oh oh eso es malo así que mejor cambio voy a colocar a Ganondor si mejor Ganondor nos hace juego sucio uy nos causa mucho daño ya que tenemos más ataques que Grup Kudai y vamos a tirarle igual que cambio digo Karatazo oh oh eso es malo creo que voy a perder a Ganondor si lo veía venir y vamos a colocar a Ana que venga la caída de Ganondor vaya hemos perdido un inicial una tremenda lástima no creen pero al menos Ganondor ha durado todo lo que eso hay que darle crédito no creen hoja aguda y acabamos con Grup Kudai en venganza por Ganondor esto es por Ganondor y va a sacar a Lightbar y si seguí luchando ¿por qué no? y vamos a atacar con Tijera X oh oh esto es malo una tremenda equivocación y voy a colocar a Daniela para que venga no mejor coloco a Super no Daniela mismamente Daniela hora de vengar a Ana y listo la gema normal hace acto de presencia sorpresa y vamos a sacar con cuchillada Daniela adelante y nos tira golpe aéreo y vamos a curarnos con una máxima poción el hecho de que perdiera ganondor a Karen ganondor y a Ana eso me me cuadra un poco porque así me puede afectar el bloque pero hay que hacer lo que uno pueda ¿no creen? vamos a tirar cuchillada una y otra vez y esta vez un enfrentamiento del iPad y mi iPad es más rápida por la diferencia del nivel aunque no es mucha diferencia del nivel pero bueno vamos Daniela tú puedes acá vamos a vencer al iPad a esta iPad vamos a ver si le tira un crítico o no y derrotamos al iPad y listo perfecto Daniela al nivel 50 y no no me interesa imaginación ya tenemos puro ataques físicos y va a trabichar su último Pokémon y que Supercell se encargue de él o de ella más bien ya que Supercell es tipo bueno Supercell tiene carga de juego así que no creo que vaya a ser suponer un problema bueno no importa como sea el combate nunca hay que darse por vencido así es vamos a a enfrentarnos a pinchar y por último por una vez más Daniela ha vengado a otro Pokémon caído y listo nos aumentamos la velocidad y nos hace tan hombrío vamos a ver si esto va a ser un poco va a ser muy arriesgado no voy a seguir con nitrocarga y ya está y listo Supercell va causando mucho daño suficiente daño para debilitar a Pichar oh oh Supercell ha caído y me quedan solamente Daniela y Garry 7A uy estoy en un aprieto de cual no te imaginas y vámonos a incluso en una situación como esta hay que tener recursos para ganar así es vamos a tirar sorpresa y atacar como pueda tengo mal perseguimiento vamos a atacar con cuchillada y si sabía que iba a utilizar tijera x y creo que voy a perder el ok bueno mis pokémon lo han dado todo que no se diga que mis pokémon no lo dan todo lo han dado todo por la victoria la liga y vamos a tirar bola sombra con un golpe de fe a ver si gano no no creo es mucho pedir así que voy a tirar bola sombra y hemos perdido el ok mi primer ok y lo he perdido pero al menos he dudado hasta la liga pokémon bueno no siempre se gana si y hemos perdido el ok una completa lástima no creen y con eso vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es un en mi video suscríbete su video todos los días de acuerdo horario en mi canal antes de este me pueden enviarles saludos a Matsuyun Gamer Karen historias de terror con Oco Willy Lillet Vintage elucio x daniela gamer carla velasquez aricha vargas y mega muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo muchas gracias por apoyar esta serie aunque es una lástima que haya terminado en derrota y muchas gracias por su apoyo a pesar de haber perdido el loke si es es mi primer loke y lo he perdido pero que no sepa que no lo he dado todo que no se que se sepa que lo he dado todo y que he durado todo loke he perdido pero he perdido en la liga y y eso es todo amigos nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.